A ver, después de enterarse de que su esposa en realidad está viva, un hombre decide vengarse del que se la quitó, haciendo que haga lo impensable para obtener literalmente un corazón para su hija. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento... Palpito, temporada 2, de Netflix, capítulo 1. La serie comienza con un recuerdo de cómo le robaron el corazón a una chica llamada Valeria, para dárselo a una llamada Camila, por lo que esta última al darse cuenta que el corazón fue tomado sin consideración, decide fingir que se fue al más allá, mientras el culpable de todo, quien es su esposo, llamado Zacarías, le hacen saber que ella se oculta en otro país. En el presente vemos a Camila estar en diferentes países, pero de repente siente que alguien la sigue, por lo que trata de escapar, aunque pronto la alcanzan en su casa, así que ella lo termina derribando al malvado sin querer y pronto se deshace de la evidencia. Entonces una amiga le aconseja que tiene que huir de ahí, mientras ella sabe que su esposo Zacarías está tras ella por haber fingido que se fue al más allá. Por otro lado, en México, vemos al que era el esposo de Valeria, llamado Simón, quien se las ve difíciles, ya que no tiene buen trabajo y lo echan de su departamento junto a sus hijos Samantha y Lucas. Debido a ello, Simón le pide ayuda a una amiga cantante llamada Niki, la cual los deja estar en su casa. Al día siguiente vemos que Camila viajó a México, en donde dan a exponer sus artes, pero ella se hace llamar la señora Williams, aunque en el lugar se encuentra con Simón, con quien vivió todo el caos en la temporada pasada e incluso la perdonó y la ayudó a escapar. Terminan haciéndole innombrable, ya que ellos siempre sintieron algo el uno por el otro. Después, a Simón le avisan que Samantha se desmayó, así que va pero ya está mejor, por lo que les platica que vio a Camila y contentos le dicen que vuelva con ella. Más tarde, Simón se va del lugar, pero es detenido por un hombre de Zacarías, llamado Mariachi, quienes lo persiguen y lo capturan, mientras Camila se da cuenta que todo fue una trampa de su esposo Zacarías. Capítulo 2 Zacarías le dice a Camila que ellos volverán y que Simón no debe interponerse o no le irá nada bien, mientras Simón tiene una videollamada con Sarmiento, quien es el líder de los malhechores que contrató Zacarías, pero logra escapar y le avisa a su familia. Volviendo con Camila, niega estar con su esposo, por lo que Zacarías sale furioso. Más tarde, notamos que Zacarías habla con el presidente de Colombia, quien es su jefe y le pide que regrese a su país, ya que lo necesita, mientras Camila crea un desastre para que la rescaten, en donde vemos que Simón logró dar con ella y la salva. Poco después llega Zacarías, pero se entera que su esposa está bien y se fue con Simón, mientras los malvados se encuentran a los hijos de Simón, por lo que lo hacen que se reúna con Zacarías, quien le dice que hará que él sienta lo mismo que él, así que le hace saber que la psiquiatra que Samantha visita trabaja para él y las cosas que le dio hicieron que su corazón empezara a fallar y pronto necesitará otro. Capítulo 3 Zacarías le dice que tienen que regresar a Colombia o les irá mucho peor. Simón regresa a casa en donde les hace saber lo que pasa, así que por la mañana salen listos para volver a Colombia. Más tarde vemos que ya están de regreso en casa en Colombia, en donde los tienen bien vigilados, mientras Simón lleva a Samantha con un especialista, quien le dice que efectivamente necesita un nuevo corazón. Camila va con Zacarías a quien le reclama por todo, aunque no tiene de otra que ofrecerle que le dará el hijo que tanto quiere, a cambio de que mueva sus influencias y le consiga un corazón, así que le da poco tiempo para que lo piense. Pasan los días y vemos que Zacarías rechaza la propuesta de Camila, mientras Simón está con Sarmiento así que quiere un corazón, por lo que le ponen a la psiquiatra que afectó a Samantha para que acabe con ella y así puedan tener un corazón para su hija. Capítulo 4 Simón no se atreve a hacer lo que le piden y mejor quiere buscar otra forma, mientras Sarmiento derriba a la especialista y le dice a Simón que entonces necesita conseguir medio millón de dólares si quiere un corazón. Camila habla con Samantha a quien le dice que le gustaría darle el corazón de su madre, aunque investigó y le dijeron que eso no puede ser posible, ya que el órgano no lo soportaría otra vez. En tanto, Simón trata de conseguir el préstamo en el banco, pero por la cantidad es imposible. Al mismo tiempo, Samantha está siendo la innombrable con su novio Tomás, aunque de pronto se siente mal y la llevan al hospital. Por otro lado, Camila le confiesa a su madre que está bien, pero esta no la comprende y aún defiende a Zacarías ya que de cierto modo la salvó antes. En tanto, Tomás se mete en negocios raros para conseguir el efectivo, así que Simón al enterarse trata de detenerlo, puesto que si le pasa algo a su hija no lo soportaría, por lo que lo encuentra en un banco. Capítulo 5 La situación en el banco se complica, mientras Tomás no se detiene, así que llega la policía y ellos deciden quedarse dentro con toda la gente. En ese momento, el presidente también se entera de todo, ya que es esposo de la madre de Camila. Más tarde, la noticia la pasan por televisión, por lo que la familia se entera y Samantha se empieza a alterar, ya que las autoridades creen que Simón también es un ladrón. Luego, Zacarías al enterarse de esto, llama a Sarmiento para que lo solucione, puesto que no les conviene. Sin embargo, convencen a Tomás de rendirse, pero Simón sale por delante y les confiesa a los noticieros lo que pasa, ya que los chicos solo quieren conseguir el dinero para Samantha. Al mismo tiempo, piden la orden de derribar a los rateros, pero el comandante se niega, mientras escuchan como lanzan plomo y se crea el caos. Capítulo 6 Vemos que un hombre de Sarmiento fue quien creó el caos, así que los chicos pudieron escapar, mientras Samantha se desmaya y arrestan a Simón y Tomás. Luego, Zacarías está preocupado que Simón hable lo que sabe, por lo que usa sus influencias para hacerle saber a Simón que no debe de hablar. Más tarde, el presidente le advierte a Zacarías que resuelva su caos o lo resolverá él a su manera, ya que le está causando desastres en su gobernatura. Al mismo tiempo, una señora que escuchó a Simón por televisión les dice que su esposo está por marcharse al más allá, por lo que quiere donar el corazón para Samantha, así que se lo hacen saber a Simón. Al día siguiente, Zacarías deja libre a Simón, por lo que rápidamente va con la esposa del donante, pero se dan cuenta que alguien ya se había deshecho del corazón del hombre. Capítulo 7 Vemos que los hombres de Sarmiento están saliendo del hospital, mientras Simón y los demás no saben qué hacer. Por otro lado, unos sujetos se llevan a Camila, quienes lo llevan con el presidente, el cual se entera que Zacarías está detrás de cosas atroces, por lo que Camila, al ver que él no sabía nada, le pide que les ayude. Al mismo tiempo, el líder de seguridad del país está buscando pruebas para derrumbar al presidente y dejar de lado a Zacarías también. En tanto, Simón está ante una lista que le mandó Zacarías, ya que le dijo que solo tiene que elegir a quién le tomará el corazón prestado. Más tarde, vemos que Simón no soporta más y va con Sarmiento, a quien le dice que ya eligió a alguien. Capítulo 8 Sarmiento le presenta al doctor que hará el trabajo, quien es el mismo que atendió a Camila antes. Al mismo tiempo, esta última hace las paces con su madre, ya que le hace saber que Zacarías está presionando a Simón para que se convierta en alguien como él. Sin embargo, su madre le dice que hablará con su esposo para tratar de darle solución a Samantha. Al mismo tiempo, vemos que los malvados están tras la chica que eligió Simón, mientras Camila trata de hacer recapacitar a Simón que se arrepienta. Debido a ello van en persona, pero Sarmiento le marca a Zacarías para ver si está de acuerdo, aunque este se niega y continúan con el plan. Capítulo 9 Sarmiento le pide que le lleve a Samantha, ya que tiene la donante lista, por lo que Simón sale junto a Camila, pero planean esconderla. Al mismo tiempo, atrapan también a Nicky, y como es amiga del comandante, uno de los rufianes que se arrepintió va a la policía a hacerle saber esto. Entonces, el arrepentido quiere adelantarse y va por Nicky, pero lo descubren y lo mandan al más allá. Después, como Samantha no llega, los malvados van a buscarla, aunque ellos están a salvo en otro lugar. Más tarde, Simón y Tomasa van a la guarida de los malvados, en donde engañan a unos cuantos y entran al lugar, así que derriban al mariachi, por lo que Sarmiento los captura y está molesto. Capítulo 10 Por otro lado, Zacarías logra dar con Samantha y Camila, pero para quedar bien con Camila, le miente a Sarmiento que no la han encontrado todavía. Al mismo tiempo, llegan un agente y sus hombres, a los cuales les informaron que estaba por hacerlo impensable, por lo que se crea todo un caos en el lugar, pero por suerte logran rescatarlos. Por otro lado, vemos que Sarmiento y Zacarías están preocupados, mientras que el presidente va a la oficina de Zacarías y empieza a tomar sus cosas para tratar de hundirlo, además de que el secretario de seguridad también convocó a algunos líderes para planear el derrocamiento del presidente y de Zacarías. Volviendo con Simón, se enteran que la madre de Camila encontró a una donante, así que están felices. Al mismo tiempo, las autoridades arrestan a Sarmiento y al doctor. Poco después, se llega el día tan esperado y es en el reemplazo de corazón de Samantha, en donde todo parece ir muy bien. Por otro lado, vemos que el secretario de seguridad declaró que el presidente y Zacarías están metidos en malos pasos, así que parece que el gobernador del país está en problemas y no hay forma de defenderse, ya que tiene muchas pruebas en contra, por lo que mejor huyen del país tanto él como su esposa, mientras que de Zacarías no se sabe nada. Pasa un rato y vemos que Samantha ya está bien y solo esperan que despierte, la cual al abrir los ojos les agradece por todo. Al mismo tiempo, a Camila le hacen llegar un video en el cual Zacarías se despide de ella y le dice que nunca dejó de amarla, mientras le hace saber que el donante del corazón de Samantha en realidad es él, por lo que Camila se da cuenta que es verdad, aunque no planean decirle nada a Samantha, ya que el corazón que tiene es el que acabó con su madre. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series que te harán llorar. Que estés bien, hasta luego.